Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No me padre, sed fili, sed fili tu santi. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y no me padre, sed fili, sed fili tu santi. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Padre, escucha mi voz Señor, escucha mi voz Oremos El Señor es una sombra sobre tu mano derecha Padre, escucha mi voz Padre nuestro, tuyo es el reino Y la fuerza Y la gloria Por los siglos de los siglos Padre, escucha mi voz